Asambleísta por Santo Domingo de los Sáchilas por Alianza País, Manuel Ochoa. Estamos siguiendo en esta tarde y noche el desenvolvimiento de lo que estamos realizando aquí en la Asamblea Ecuatoriana. Yo sí quiero en esta tarde y noche pedirles de favor, olvidémonos del pasado y vivamos el presente. Ya la gente está cansada. Que sigamos atacándonos, compañeros. La gente nos puso aquí para legislar y fiscalizar. Nuestros mandantes, eso es lo que quieren de nosotros. No que nos estemos atacando, compañeros. Queridos compañeros, aquí estamos para trabajar. En beneficio de todos los ecuatorianos. Qué pena que hablemos de corrupción. Y hay muchas personas que están hablando en esta tarde de corrupción. Pero en el pasado tenían a toda su familia trabajando en diferentes lugares. Yo sí puedo decir, mirándole a los ojos, yo sí tengo las manos limpias y yo los invito a despojarnos igualmente. Y que todos juntos podamos trabajar por un Ecuador mejor. Y es hora de que esta Asamblea, todos juntos, nos dediquemos al unísono. A velar por lo que tanto nos han encomendado nuestros mandantes, nuestros hermanos ecuatorianos. No quiero, no quiero en esta tarde, extenderme mucho. Pero sí quiero hacerles un llamado a que trabajemos juntos. No por nuestras bancadas. No por nuestros partidos políticos. Trabajemos juntos para sacar adelante a aquellos que nos dieron el voto. Para hacer lo que realmente nos mandaron a hacer aquí. Porque para eso estamos compañeros. Gracias. Continuamos llevando a ustedes el desarrollo de la sesión 503. Hasta el momento han sido nueve las intervenciones que se han registrado en el debate luego de la participación del fiscal general del estado.